No dejes sofrer No dejes sofrer No dejes sofrer No dejes sofrer Son a Chacaré Chequeña y Baguá A mi madre rama Me quiera pasar Hoy mañana Sin ti mi amor Mi vida no va a negar Como ese Padre amor Por ti me puedo dar Amor, amor, amor Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor Mi vida Tira 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 Ay el amor Corazón perdido, me morí de aquí Y no vuelve más mal No se me caiga, no se me caiga No se me caiga, no se me caiga ¡A bailar, carajo! Corazón perdido, me morí de aquí ¿Saben quién es? Marijuana ¿Qué son? ¡A bailar, carajo! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!